Estamos todos esperanzados con la ilusión de que es la clasificación al Mundial de Qatar, creo que hay un grupo de jugadores con mucha trayectoria, con mucha experiencia que pueden conseguir ese objetivo. Respecto a los trabajos de Martín, hemos hecho trabajos de mucha intensidad, algunos detalles defensivos que él busca aplicar, detalles ofensivos también, pero en base a intensidad, a mucho ritmo, a control de juego, así que creo que va a ser un gran proceso. El grupo está muy esperanzado, con muchas ganas, así que vamos a afrontar el viernes este partido como se debe, porque va a ser una especie de punta a pie y creo que va a ser muy importante hacer un buen partido el viernes. Bueno, por la ausencia de Erick Pulgar, de Charles Aránguiz y de Arturo Vidal, es la gran chance que ahora tienen muchos de estos nominados por Martín Lazarte para ganarse un puesto en la mitad de la cancha. Seguramente va a ser difícil desbancar a estos tres jugadores que ya vienen jugando en el último tiempo de titular, pero sí ser tomados como alternativa y bien valorados por este nuevo cuerpo técnico para hacer alguna alternativa en la Copa América o en los próximos partidos de las eliminatorias. Sabemos que siempre hay momentos de lesiones, hay bajas de última hora y por eso tienen que estar preparados. Y uno de ellos es Pablo Galdámez, que tiene que luchar un puesto en este mediocampo europeo que tiene la selección chilena con Pulgar, con Arturo Vidal y con Charles Aránguiz. Pero, ¿cuál es el puesto que más le acomoda a Pablo Galdámez? Antes quiero ir con ustedes porque creo que tienen una pregunta por ahí. No, te lo voy a devolver a ti para escuchar a Galdámez porque quería hablar de Galdámez, pero escuchémoslo mejor y después intervenía. Perdón, ¿eh? Vale, sobre su puesto, esto dice Galdámez. Yo soy jugador en la mitad de la cancha de mucho nivel, hace ya varios años, así que más que un plus creo que puedo entregar, aportar las condiciones que tengo jugando en la mitad de la cancha del grupo. Hace ya tres años casi que vengo compitiendo en una liga muy competitiva como es la Argentina, una liga muy intensa. A lo largo de esta última década, de estas últimas dos décadas, ha tenido grandes volantes, entonces creo que poder ayudarlo a ellos, empujarlos desde atrás, competirle a ellos va a ser algo muy positivo y obviamente aprender de los jugadores más grandes. Obviamente son oportunidades que se presentan y que uno tiene que aprovechar. Insisto, como decía hace un par de minutos, creo que esta nómina me vi en un muy buen momento personal, así que eso es lo que espero. Obviamente ser un seleccionado, un convocado regularmente a lo largo de todo este proceso. Sí, me pasa con Galdámez que teniéndolo cerca, teniéndolo en una liga que está al lado y que además tiene transmisión y todo, lo he visto poco o lo hemos visto poco. El técnico anterior no lo consideró, pocos incluso jugadores de la liga argentina, va un poco más allá, pero yo ahí quería sacar esa frase que planteaba Pablo Galdámez. El estar jugando hace tres años, el venir jugando además en Vélez, claro, uno se acuerda del año pasado en la Sudamericana, vino el partido revancha con Católica y claro, uno lo vio, ese partido lo siguió, lo vio. Independiente de quien vea los partidos de Vélez, lo que quiero decir es que es un jugador que está tan cerca, que está jugando en una liga que es muy competitiva como la Argentina y yo siento que es uno de los jugadores que hay que poner, que juega obviamente, especial atención en este partido en Galdámez. Y ojalá que jugara, porque es el que viene con ritmo y viene jugando bien, siempre ha sido destacado en Vélez Alfin. Bueno, salvo ese 7-0 con Boca, el resto de los partidos han sido bastante buenos de Galdámez y llegan con más partidos que esa veera que tiene uno y Alarcón que todavía no juega, entonces me gustaría ver a Galdámez. Lo que pasa es que a Galdámez le tocó, le tocó difícil con la generación, o sea, está Charlie Arany, está Pulgar, está Vidal, entonces es difícil entrar contra esos monstruos ahí en el medio campo de la selección chilena, le pasó como a Babrinka. Lo que pasa es que este Dani es el momento para Galdámez, o sea, el minuto en que no está Vidal, en la situación en que no está Pulgar, si es que juega obviamente, por eso a punto va a poder ver a Pablo Galdámez. ¿Tú querías hablar o...? No, no. Ah, Dani. Gracias, señor. Mira, Galdámez dijo durante esta jornada que a él lo que más le acomoda jugar es el doble 5, que se utiliza mucho en Argentina y esa quizás es la posición donde él se siente más cómodo, pero claramente también remarcó varias veces que él en esta selección está dispuesto a jugar de todo porque viene a aportar. Lo mismo que hablábamos, por ejemplo, con Daniel González, si a Galdámez le dice juega de arquero, va a jugar de arquero porque todos quieren aportar y se quieren ganar un lugar. Pero da la impresión que como está armada esta convocatoria, Galdámez podría tener un puesto de titular, vamos a ver, durante esta tarde, pero al menos volantes, centrales, defensivos, aparece según lo que yo tengo acá armado en la convocatoria. Galdámez, Saavedra y Alarcón. Esos son los jugadores que tienen esas características más defensivas, ese equilibrio en la mitad de la cancha y que seguramente alguno va a estar de titular y creo que Galdámez es el que más corre con ventaja por lo mismo que hablaba Marcelo. Porque viene de jugar, porque está en una liga muy competitiva, eso no lo olvidemos, Argentina es una liga muy competitiva, está siendo titular. No es fácil para un jugador chileno que viene de afuera ganarse un puesto de titular en Argentina, en Vélez, como lo hizo Pablo Galdámez. Él también lo ha remarcado, tuvo que remarla, ya lleva tres años en el fútbol argentino, primero fue relegado, no jugó y ya con Gabriel Geinze comenzó a agarrar mayor protagonismo y ahora con Pelegrino ya es titular. Entonces claramente que Galdámez tiene quizás un pasito más adelante sobre Saavedra y también sobre Tomás Alarcón. Sí, bueno, según esas palabras tuyas se desprende que va a ser un volante de contención, digamos, con dos, como se le llama ahora, interiores o mixtos y uno de esos va a ser Pinares, claramente otro que viene con ritmo, otro que viene jugando. El centro half en la época de Bustío. Sí, es claro, que incluso está entrenando en la playa para poder tener mejor condición física con un entrenador personal. Y el otro, me hablaba de Pablo Parraio y la pregunta es, Ángelo Arau, ¿tiene opciones? Porque también viene jugando y en el último tiempo también ha jugado algo un poquito más en Corinthians y está jugando en esa posición, entonces por ahí pasaría un poco ese trío en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, mira, en Brasil están jugando los torneos estaduales, ya terminó a fines de febrero el Brasileirao y ahora están estos torneos estaduales donde muchos de los titulares, por cómo se ha dado este campeonato prácticamente sin vacaciones, los que venían jugando el Brasileirao, que es, podríamos decir, el equipo titular, ha tenido descanso, como pasó con Isla, por ejemplo, y el Brasileirao lo jugaron los titulares y estos torneos estaduales en el Flamengo y en otros equipos lo han estado jugando jugadores que no han tenido tantas alternativas de ser titular. Pero creo que, a ver, la formación, tengo la duda cómo va a ser en la mitad de la cancha, hoy, como lo he repetido, la va a definir Martí Lazarte, tengo duda si va a ser un 4-3-3 con dos volantes centralizados y uno de salida, o quizás esto de jugar con uno centralizado y dos interiores. Pero creo que, tal como tú dices, Marcelo, Pinares debería estar. Y creo que puede ser con dos volantes más centralizados, por ejemplo, Galtames y Alarcón Osaavedra, y quizás dejando a César Pinares en la salida de la selección chilena. Creo que puede ir por ahí esta conformación. Y ojo también con Luis Jiménez, porque la posición en que hemos visto a Luis Jiménez en Palestino en la última temporada es ese 9 falso. Yo preguntaba acá en la selección chilena y me decían, ojo, acá también podría aparecer en esa misma ubicación. Posicionalmente tiene solamente un centro delantero esta convocatoria de Martí Lazarte, que es Ángelo Enríquez. Y puede ser, quizás, ¿por qué no?, que Luis Jiménez aparezca también como lo hace en Palestino, como ese 9 falso. Ahora, yendo al estilo de Martín Lazarte y llevándolo a lo que le vimos en Chile, que es más fácil, el ejercicio. Católica, cuando llega el 2012, y Universidad de Chile, en atacantes, y ustedes correjanme si estoy equivocado, pero tenía siempre un hombre que era un goleador, un hombre de área, un ariete, un puta de lanza, me acuerdo. Tenía a Sosa, en Católica, tuvo a Castillo en algún minuto, a Canales en la U. Es un técnico que, siento, le gusta eso, le gusta tener un jugador ahí, no renunciar a tener un referente de área, ¿no? Sí, yo creo que esa lectura que haces tú, Nacho, va a depender mucho de qué tanto aprovecha la oportunidad Ángelo Enrique. Yo creo que, en este entrenamiento que está anunciando Daniel Arrieta, podría haber alguna definición al respecto. Ángelo Enrique viene jugando de todo lo que yo no dije. O sea, viene jugando, acompañando, en este caso, a la Rivey, no viene... 9-9. Pepeando. Claro, no es el centro de la vacante y metido entre los centrales. Carlos Gustavo, no. Y de nuevo, está la oportunidad. Ahí está, la camiseta 9, o la que ocupe el centro delantero actual, está ahí, en el camarín, esperando por un dueño. Y Ángelo Enrique, en este momento, tiene la gran oportunidad, así como la tiene la gran cantidad de los citados por Martín Lazarte. Ojalá, Dani, que en este entrenamiento de hoy, así como ayer estuvo delineando esta posible línea de cuatro, me imagino que con bravo en portería, porque eso tampoco lo has dicho, pueda ser también un día fundamental para saber de qué va a jugar Jiménez y de qué va a jugar Ángelo Enrique. Si va a ser Jiménez un socio de Ángelo Enrique, como lo está tratando de hacer ahora el Coto Sierra en Palestino, con Jiménez un poquito más retrasado y es Sánchez Sotelo de 9-9, el centro delantero. Totalmente, va por ahí el tema. Y vamos a ver si es que va a ser Ángelo Enrique, si es que va a jugar con un centro delantero, o quizás, por ejemplo, como yo te decía, si juega César Pinares, podría ser Luis Jiménez como S9 falso, o si es que también está César Pinares, seguramente Luis Jiménez no va a comenzar en el equipo y jugaría con Ángelo Enrique como centro delantero. Pero todo eso se va a dilucidar en la práctica de esta jornada. Y te confirmo, este equipo comienza con Claudio Bravo en el arco, eso está claro, está muy bien valorado por el cuerpo técnico de Martín Lazarte, no tiene nada que demostrar en estos momentos Claudio Bravo. Y de hecho, acá también te marco una información. Hubo tres jugadores que esta mañana salieron de la práctica y de la concentración acá en el hotel y fueron directamente a Juan Pinto Durán. ¿Y quiénes fueron? Los arqueros. Los tres arqueros salieron y fueron a entrenar a Juan Pinto Durán con Roberto Navajas, que es el preparador de arqueros. Claudio Bravo, Brian Cortés y también Gabriel Castellón. Los tres fueron a trabajar durante esta jornada. Muy bien. Tengo fotos con la mayoría de cuando tenía 12, 13, 14 años, cuando iban a ver los partidos de la selección. Después me tocó ser, entre comillas, compañero, porque fuimos, fui a Sparring mucho tiempo en el proceso del Mundial 2014. Para mí es un orgullo. Lo disfruto de todo momento. Trato de conversarles mucho, de que me transmitan sus experiencias, que me den consejos, porque la verdad que ha sido una generación que ha ganado muchísimo, que ha dejado el nombre de Chile en lo más alto. Creo que tenemos que salir a ganar con todos los equipos que enfrentemos. O sea, Brasil, Argentina, Uruguay, cualquiera de Sudamérica. Creo que Chile a lo largo de este último tiempo ha demostrado que es un equipo muy competitivo, que es un equipo que sale a jugar en cualquier cancha y me parece que esa es la línea que tenemos que seguir. Bueno, decía yo que se me olvidó mencionar de los argentinos a Pablo Díaz, que también, yo decía, pocos jugadores que han convocado, bueno, Pablo Díaz está jugando en River, o bien el comentario anterior. Pero hemos escuchado harto a Pablo Galdámez, que además tiene otra cosa. Como que uno se encariña con Galdámez por cómo es, por la familia que es futbolera. Uno como que le tiene buena, me pasa a mí, ¿no? En la entrevista siempre daba todo, pero lo más importante es que está jugando y es que se nota con ganas de. Él cuando se va de Unión Española, entiende perfecto que sigue una liga a competir. Me acuerdo de alguna declaración cuando llega Vélez, que era difícil, pero es un equipo de Buenos Aires, un equipo con competencia, con muchas Copas Libertadores, con aspiraciones sudamericanas. Él sabía que tenía la obligación de jugar y está respondiendo ahora. Y a eso se suma que el primer semestre que no jugaba lo quiso traer Colo-Colo. Que al año que alterna jugaba ahí lo quiso traer Católica y siempre dijo que no porque él quería ser titular en Vélez Árfil hasta que lo está consiguiendo. Así que eso habla bien también de Galdámez.